La santidad es para todos de Madre Angélica Esos santos humanos 4 Una madre de familia santa lo será en la medida que sea una amorosa esposa y madre, llena de compasión por su familia porque está llena de Jesús que es compasivo. 5. Un esposo y padre será santo en la medida que sea un hombre trabajador, honesto, preocupado por las cosas del hogar, con las ideas claras sobre su modelo que es el providente Jesús. 6. Ambos, esposo y esposa llegan a ser santos a medida que crece su amor por el Señor. 7. El amor los hace verse a sí mismos y cambiar aquellas cosas que no son parte del ser como Jesús. 8. Al hacer esto, la vida juntos es menos complicada, más llena de amor y entendimiento. 9. Están unidos por el amor y la oración, por el perdón y el esfuerzo mutuos. 9. Y aunque este mensaje está dirigido al esposo y a la esposa, es un mensaje que viene a aplicar para todos nosotros porque la clave, como puedes ver, es el amor. 10. En la medida en que más amor tienes y más amor expresas hacia los semejantes, en esa medida te vas santificando. 10. Cada vez se van más rastros, se van viendo más claramente tus enfoques amorosos y claro, va apreciándose mayormente la santidad. Es decir, vas haciéndote una persona santa conforme tú vas practicando más y más el amor hacia tu prójimo, hacia tus semejantes y en general hacia el rol en el cual tú te desempeñas. 11. De manera que el amor no es algo que se da en la intimidad o solo se da en una relación afectiva de esposa, esposa, hijo, hija, sino que se da hacia todos nuestros seres humanos. Como se ve, fácilmente esto se puede dar con la gente que apreciamos, pero se nos presentan trabas cuando lo tenemos que hacer con gente que no es grata para nosotros o incluso que nos ha ofendido. 12. Pero justamente la calidad de nuestro amor hace que nos permitamos dar incondicionalmente a nuestros semejantes. 13. Hubo un caso no hace mucho de un hombre musulmán que mató a un hombre americano. El padre fue a ver al muchacho musulmán y le dijo que estaba perdonado y lo metió. 14. Y hubo otro caso parecido, pero no solo el padre perdonó al agresor, sino incluso lo fue a ver constantemente todo el tiempo que duró la persona presa por este asesinato. 15. ¿Qué clase de amor practicamos nosotros? ¿Un amor condicionado en el cual si me das te doy, pero si no me das no te doy nada? 15. Si queremos santificarnos, practiquemos la oración, el perdón a nuestros semejantes y, claro, el amor incondicional para todo el mundo. 15. Que Dios te bendiga. 15. ¿Qué clase de amor? 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 Gracias.